Hoy os voy a enseñar donde esta el mapa del tesoro llamado citar el rock, que es el mapa del tesoro que nos da alguna vez que llegamos al nivel 40 y algo, 45 o 50, no me acuerdo ahora mismo en cual estoy, pero bueno voy a abrir el zurrón para que veáis como se llama, esta, 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 aquí, mapa del tesoro citar el rock, vale? Como ciudad del rock, de Arganda del Rey, no, es citar el rock, Arganda del Rey, ¿dónde está eso? Vale, está justamente ahí, vale? Como veis todavía estoy un poco lejos, estoy ahí abajo y voy a subir para allá arriba, ahora una vez que llegue os enseño las 3, las 4 ubicaciones de donde puede estar, puede estar a norte, sur, este o oeste, mejor no buscarlo sin guía porque te puedes volver loco de verdad, así que nada, voy para allá y ahora ya cuando encuentre, pues cuando llegue ya y esté medio encontrándolo, le doy otra vez para que no se haga el vídeo excesivamente largo y nada, vamos para allá, enseguida vuelvo chavales, he llegado y os voy a hacer un poco de... con croquis de nuevo, he pasado 8 de noche, lo siento, no quería que se hiciera de noche porque no sabe mucho, pero esta es la primera ubicación donde puede aparecer el... el... el cofre, vale? Es justamente ahí, arriba de la colina esta, justamente ahí es donde puede aparecer la primera vez, a mí no me ha aparecido ahí, estoy buscando en más sitios, vale? Pero ahí es el primer sitio donde, uno de los 4 donde puede aparecer, ahora como veis estamos arriba del todo de la meseta y aquí, justamente aquí es donde aparece normalmente, donde ha aparecido mucha gente, pero bueno, podemos mirar allí también, vamos a mirar allí también y vamos a mirar allí también, hay mucho sitio para buscar, así que nada, sigo buscando y en cuanto ya lo encuentre, yo vengo y te lo cuento, voy allá! Y bueno, ya estamos en el segundo sitio donde nos puede aparecer, a mí tampoco me ha aparecido aquí en el segundo, ahora iremos al tercero y os muestro la ubicación que es el segundo sitio donde puede estar, vale? Puede estar o aquí arriba o ahí abajo, vale? Uno de los dos sitios se os aparece, sabéis que si le dais aquí al... ahí os sale, si está aquí os saldría en rojo, vale? Bueno, le doy el paus y os enseño donde es, justo debajo de la E, ahí justo, vale? Hay como una colina, pues ahí. Ok, segunda ubicación donde puede aparecer, que a mí en este caso no me ha aparecido, así que nada, sigo buscando y ahora cuando llega al tercer punto donde nos puede aparecer, le doy y le mostramos. Si no lo has encontrado todavía en este momento, no te preocupes, porque Nico Bellic te lo busca para ti, vamos allá! Bueno, vamos ya con la tercera ubicación donde puede estar, de verdad, me encanta esto de buscar el tesoro, es una de las cosas que más me gusta de este juego, eh? Es un acierto, wow, me encanta, de verdad, me siento un explorador hecho y derecho, como... ¿cómo se llama? Indiana Jones o George Lucas, quién sabe? Bueno, la siguiente ubicación está por aquí, por esta zona, vale, vamos a subir hasta arriba, vamos a ir buscando, a ver, a ver, vamos a buscarlo en directo, antes de encontrarlo. Esperemos que esté aquí ya, porque estoy un poco desesperado, ¿no? Quiero encontrarlo, busca por arriba, por abajo. Me siento como Indiana Jones, oh, joder. Vamos, aquí tampoco está. Vale, supuestamente debería estar aquí, en la tercera ubicación posible, pero como veis aquí tampoco está, así que... Si no está aquí, vamos a ir por aquí a ver. No, aquí nos caemos y nos acercamos. Aquí tampoco está, chavales, vamos a tener que seguir buscando, eh? Vamos a subir acá arriba, por si acaso. Ti, 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 no, no está. No está, no, 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 no. No, ahí tampoco, ahí tampoco. La segunda guerra mundial, un visil nuclear. Increíble, eh? Me encanta, me encanta este juego, joder. Vale, la segunda ubicación es donde puede estar el tercer sitio. Hay gente que no ha aparecido aquí, eh? Justamente ahí, ¿vale? Al lado de la W, es el tercer sitio. Y esta vez, a mí, en vez de aparecerme la primera, me aparecía la última. Pero bueno, a veces es mejor, a veces es peor. Ahí está, ¿vale? Tercera ubicación posible. Voy a dar una vuelta de reconocimiento más por si... Oh, 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 oh. Por si acaso. Aquí, aquí le ha aparecido a uno de lo vi yo. En el foro secreto de YouTube. Y vamos a bajar aquí por si acaso también, que no hemos mirado bien. Por aquí tampoco. Vale, nos queda una última ubicación. Esperemos encontrarlo. No, aquí no está, definitivamente. Tengo un cofre muy chiquitito y encontrarlo, pues, eh, llevo su tiempo. Bueno, vamos allá. Ahí voy. Bueno, mis queridos amigos de YouTube. Vamos con la última ubicación donde podemos encontrar el tesoro llamado... Pues se me ha olvidado cómo se llamaba, la verdad. Se me ha olvidado, se me ha ido de la cabeza. Pero da igual, no pasa nada. Aquí estamos para encontrar el tesoro y decir dónde está. Vamos allá. Vale, está la última ubicación donde puede estar. Oh, espera, 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 espera. Espérame, amigo, amigo. Oh, eso me va a dar mucha plata, güey. Mucha plata, güey. Pero ahora voy. Como podéis ver, hacemos aquí un poco de parkour. Ok, vamos, 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 vamos. Subimos aquí en la colina. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Joe, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? El cofre del tesoro. Vamos a ver lo que nos da. Ahora bajará por el pájaro. Examinamos la caja fuerte. Gracias, señor, por este oro que nos vas a dar. Gracias. A ver. Vamos, recompensa. Vamos, vamos, vamos. Mucho, 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 mucho. 58 de oro. Bien, bien. 84 dólares. Y... Y ya está. Ya está. Joder. Tanto buscar para eso. Bueno, son 88 de oro. Cerramos. Dios, caja, maldita. Y abajo tenemos un pajarito que nos pareció un águila imperial, pero vamos a ver qué es. También es un buen tesoro, ¿eh? A ver dónde está, a ver... ¿Qué es, qué es? ¿Un búho? Un halcón. Hostia, esto nos va a dar una pasta que te cagas. Esto nos va a dar una buena platita, güey. ¡Halcón milenario! ¡Halcón milenario! ¡Halcón milenario! Lo cogemos y se llevamos al carnicero de una. Ahí está mi caballo que se llama Epona. A ver ahora que saquen el DLC, que saquen nuevos caballos. Me voy a comprar el mejor, ya verás. A eso estamos ahorrando. A eso. Bueno, chavales, no sé dónde está la ubicación, para todo quien quiera venir. Espero que os ayude esta guía de verdad y... Ahí, justamente ahí es la tercera, ¿vale? No os voy a recapitular dónde es porque no me acuerdo. No me acuerdo dónde era cada uno y para liaros... Sé que uno era por aquí, otro era por aquí y el otro era por aquí, algo así, ¿vale? Así como encuadrado. Vale, pero bueno, está el vídeo, le podéis dar para adelante o para atrás y ya está. Así que nada, chavales, un saludo. Ya sabes que para Nico Pelic es un placer enseñarte estos secretos, trucos, guías de Red Dead Redemption 2. Dale dislike si eres el tipo de persona que da dislike a los vídeos, que no aprecia el trabajo y el esfuerzo y sacrificio de los demás. Y si eres de las personas que da like, de verdad te deseo lo mejor en la vida. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Nico Pelic se despide con un gran saludo. Chao, chao. Ahora es Epona, tú y yo, Epona, tú y yo hasta el infinito, vámonos. Epona, espera, espera, Epona. Haz tu despedida, venga, por favor, por favor, hazla, hazla. Eso, eso. Eso es Epona, Epona. Come on, Epona, come on, come on, come on, come on, come on, es que bonita. Vamos, Gracias por ver el video.